Muy buenas a todos, hola, soy Salvo de 4KTV, retransmitiendo desde muy lejos. Bienvenidos al canal y bienvenidos a este gameplay que hemos dejado atrás lo que sería en un principio, en primeras impresiones, porque ese barco ya zarpo, ya zarpo, o sea, está muy lejos de aquí, porque he estado avanzando en este Spaceland, un juego de estrategia por turnos, un poquito, yo lo mezclaría, sería como fusión de UFO Afterlight, no sé si lo conocéis, para toda la gente que le encante de X-Con, bueno, pues es el título yo creo que más desenfadado de la saga, que también está bastante entretenido, que a mí me dio muchas horas, pero ninguno todavía en mi alma, como ese UFO Incoming de la compañía de Microprosoé, que sí, que sé que no se dice así, pero llevo toda la vida diciéndolo así, y no lo voy a cambiar ahora, porque si no parece que estoy hablando de otra compañía, por lo menos para mí, y ningún juego ha llegado a marcarme tanto, ni incluso los juegos de X-Con de Firaxis. Tenía mucha ilusión en el nuevo Phonys Point, pero ya veremos, hay cosas de Phonys Point que están ahí, ahí, ahí. Y luego también, bueno, pues tenemos próximamente, o no lo sé, porque no hay fecha de lanzamiento, Gear Tactics, que también es otro juego que me llama mucho la atención, y de repente me he encontrado con esta sorpresa, hace nada estábamos haciendo primeras impresiones de Overland, bueno, hicimos un videoanálisis guía, porque el juego merecía la pena, pero les pasa un poquito lo mismo, se quedan como a medio camino. Este juego, o sea, estilo UFO Afterlight, estilo Tour Lights, o sea, parece todo de luz, ¿no? O sea, parece todo terminado, pues sí, es que son dos juegos que se le parecen mucho, ahora lo veréis por los personajes y un poco la creación y todo, y les falta, pues eso, ¿no? En Overland me pasó un poquito, pues con la historia, un poquito que le quitaran de cuajo el corazón ese Roguelite que tiene, y que le hubieran puesto un corazón nuevo, cibernético, algo con historia, algo con una buena banda sonora, algo con alma. Y eso ya habría completado el juego, lo habría hecho, pues para mí, desde mi punto de vista, pues bastante espectacular, es como que se quedan a mitad de camino, o sea, es como si no tuvieran visión de, joder, ya que has hecho el juego hasta aquí, llévalo un poquito más lejos, ¿no? Y con este juego me pasa igual, o sea, no vamos a poder construir base, por lo menos de momento, vamos a ver ahora con la misión que tenemos pendiente, las armas las encontramos en la basura, extrañamente las podemos mejorar con los objetos que vamos cogiendo en la misión, y ahora, como se nos ha unido un nuevo personaje, pues tenemos esto de las actualizaciones, de las habilidades del personaje, todo pues muy sencillito, muy básico, ¿no? Es lo que parece, ¿no? Y bueno, pues diálogos bastante sencillos, la historia mola, porque somos unos, como unos skyboys galácticos, unos guardianes de la galaxia, que de repente, bueno, pues hemos recibido una señal, vamos con nuestra nave, y vamos a buscar qué es lo que pasa con esa señal, y hay una tempestad y entonces tenemos un accidente, caemos aquí y tenemos que investigar, y de repente nos encontramos aquí con un montón de alienígenas y personajes y armas y este tipo de cosas, así que vamos allá, os voy a enseñar, pues un poquito de qué va el juego y a ver si nos da una sorpresa, a ver si salimos de este mundo y de repente podemos construir una base. Sería espectacular, pero ya, o sea, no voy a darme tantas esperanzas a mí mismo, porque luego el puñetazo ahí de la desilusión es bastante grande muchas veces. Bueno, Jin, a ver, tenemos suerte, no debemos averiguar el código para entrar, los monstruos sacaron la puerta delantera. Qué malos son los monstruos. Marcus, nuestro personaje de Melel, que lleva la Super Machine Gun, no diría que eso es buena suerte, una bestia que puede atravesar una puerta gruesa metálica fácilmente nos aniquilará sin problemas. Bueno, ya veremos. Ah, ahora aparte de las habilidades, os voy a enseñar cómo mejorar un poco las armas y esas cosas, para hacerlo más entretenido. Vamos, no puede ser tan grave. Bueno, el jueguecillo mola, que no estoy diciendo que el juego esté mal. Simplemente, no sé, que últimamente a mí me da la sensación que se quedan como a medio camino de hacer los juegos o que con muy poquito, 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 se podrían mejorar muchísimo. Necesito ir a la sala de control y llegar al terminal. Cúbranme. Vale, Barret. Este es nuestro cowboy. Bueno, en ese caso soy la mejor opción. Tengo hombros anchos detrás míos, como estar detrás de una pared de ladrillos. Bueno, pero no pueden ir más de tres personas a la misión. No queremos atraer tanta atención. O sea, que vamos a tener que elegir, ¿no? Comenzar la misión. Bueno, pues... No sé si llevarme al Machinigun, llevarme... A ver, comenzar la misión, porque solo uno. ¿Por qué solo uno? Porque solo uno. Además, no quiero comenzar la misión, que os iba a enseñar las actualizaciones, las armas, el equipo y lo de la armadura. No quiero comenzar la misión. A ver, armas. Bueno, pues aquí en las armas son estas cosas que hemos encontrado en la basura. Teníamos una armadura que la podíamos... Lo podíamos crear, lo que pasa que no tenía dinero en la partida anterior. Ahora ya sí que lo tengo. Así que vamos a crearlo, ¿vale? Poner al héroe Barret, el equipo nuevo. Barret, ¿cuál era Barret? No. Vale, está creado, pero no se lo quiero poner a Barret, sino es el del sombrero. A ver, porque el otro ya se supone que es un marine y tiene una super armadura. Los personajes estaban aquí. Nos vamos a equipo, a Jino, que ya tiene su armadura. Ah, pues sí. Pues es a Barret. Armadura. Nos venimos aquí y le encasquetamos la armadura de chaleco táctico salud más 15. Vale, pues veis, o sea, los personajes son muy... muy... el X-Con este que os estaba diciendo antes, ¿no? Sobre todo por las armas, así. Todo muy desenfadado y también pues esa... me da ese toque de Tour Lights. Vale, pues ya lo tenemos equipado. Ahora ya sí, venga, vamos a hacer la misión. Estoy preparado, tenemos suerte. Bueno, vale. Esto ya lo hemos visto. Lo vamos a pasar muy rápido para ir directamente a la misión. Vale, pues comienza la misión. O sea, que puedo cambiar simplemente uno, ¿no? Pues este, que tiene un impulsor, así que se mueve un montón de casillas. ¿Quién lo he pillado hace poco? Barret es un lugar asqueroso. Huele... Eh, perdón. Barret. Es un lugar asqueroso. Huele peor que las axilas de mi tío. Que es esa baba asquerosa. Bueno, los diálogos ya veis que son pues un poquito infantiles, un poquito así. Que estar entretenido está bastante bien. No he empezado desde... No he empezado desde primeras impresiones. Este vídeo, no sé cómo llamarlo. Eh, porque tampoco es un análisis porque para eso, pues mínimo, le tenía que haber metido tres, cuatro horas y no llevo tanto. Pero, eh, bueno, el juego en sí, si empiezo desde el principio y os lo enseño desde el principio, es tan sencillo y tan aburrido que es que yo creo que que ibais a decir a paso del juego. Y por lo menos así veis algo más y le podéis dar una oportunidad. Bueno, estos bichos rojos son unos bichos que veis la espalda aquí amarilla. No sé si veis la flecha. Sí, la tengo marcada para capturarlo. Perfecto. Pues, eso amarillo es donde le tenemos que dar. Si yo les disparo, eso sí, eh, aquí a lo rojo no les hago daño porque son grandes y fuertes y me quieren matar y hacen mucho daño. Pero lo bueno que tenemos es que tenemos una ventaja. Aquí solo se mueven dos casillas, eh. Os jodís bichos rojos. Así que nada, vamos allá. Parece una planta química pero no tengo idea de lo que estaban haciendo aquí. Debemos ir a la terminal, a la terminal de control. Buscaré los registros del ingeniero sobre este complejo. Mmm. Debemos cruzar esos puentes. No parecen muy seguros. No me digas que se van a caer mientras andamos. Si cruzamos un puente a la vez lo lograremos. Eh, se van a caer, se van a caer. Un kit médico de la ingeniería puede curar a un aliado a distancia. El kit médico de ingeniería, eh, bueno, realmente es de la ingeniera, ¿vale? Que es el nuevo personaje, que es ella, que esa ahora mismo nos puede curar. Esperemos que no sea necesario. Vamos a hacer todo lo posible para que no tengamos que hacer eso. Bueno, pues mueven dos casillas. Necesito que me den la espalda. Así que lo suyo, joder, que aquí hay otro que no lo había visto. Vale, con A, S, D, W, movemos el mapa, ¿vale? Lo rotamos así. Bueno, rotarlo no. Que normalmente rotarlo en los juegos de estrategias Q y E. Y en este no, bueno, tampoco es necesario. Vale, pues vamos allá. Espero que no se caiga nada. Vale, nos iríamos por aquí. Aquí tenemos una sala. No sabemos si vamos a entrar. Tenemos, tenemos munición por aquí. Aquí tenemos otra sala. Un montón de niebla que no sabemos qué es. Pues nada, avancemos y a ver qué es lo que nos encontramos. Empezaremos a hacer estrategias. Pues, un poquito, un poquito con lo que vaya sucediendo. Si te quedas en el puente, me da que te vas a caer. O sea, que no te quedes en el puente. Es que no lo sé, ¿lo probamos? Venga, vamos a probarlo. Que estamos a tiempo de reiniciar. Fin de turno, a ver qué pasa. Son lentísimos los bichos. O sea, es que me da tiempo a ir hasta el otro lado y sin problema. Pero sin problema ninguno. Serían, ¿ves? Dos. Dos aquí ya me encerraría. Podría entrar con uno. No hay problema. Tú entrarías. Y luego el otro seguramente si va por ti, pues ya se encarga otro de dispararle. Aquí hay un montón de turnos hasta que se acerque. O sea, que no hace falta que los mantemos en principio. Ya veremos luego. Ya veremos luego si nos interesa matarlos o no. Bueno, pues tú que no avanzas demasiado, pues por aquí. Además que tienes las granadas, que ya le he subido de nivel. Y tú vamos a utilizar tu habilidad para avanzar lo más posible. Aunque no sé si es muy buena idea avanzar lo más posible. ¡Ah! Ya lo sabía. Bueno, pues como en la mayor parte de los juegos de estrategia tenemos guardia. O sea, podemos poner la guardia. Una cosa que me gusta. Bueno, pues que la guardia dejamos con el objetivo fijado. Aquí. Si, por ejemplo, me aparece otro alienígena por la espalda, pues, eh, mala suerte. Y eso me gusta. Vale, fin de turno. Vale, bla, 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 bla. Viene el bichito. Viene el bichito. Me gustan las ingenieras. Quiero comer ingenieras. Me encantaría comerme una ingeniera. Ya, pero es que no te vamos a dejar que te comas a la ingeniera. Tú sabes que no te vamos a dejar, ¿no, bichito? ¡Oh, sí, Buricío, no cosas de estas. ¿Qué es? ¿Qué es? Siempre en este, lo que yo he ido averiguando, algo como unas Soul Rules, que ahí os dejo, eh, que no podía faltar, hay unas Soul Rules, pues que sepáis que tenéis que investigarlo todo, que no os dejéis ninguna casilla, ninguna terminal sin abrir, porque vais a encontrar un montón de cajas de estas rojas que parece que son como ventajas, ¿no? Que te dan ventajas sobre los alienígenas. En este caso, récord de drones. Hallazgos de la investigación número 7. Ya se ha realizado, ya se realizó la entrada del líquido. Está compuesto de fragmentos cristalinos del mineral X. Se cree que el combustible X se fabrica a partir de este líquido. Bueno, pues una pista de información de tecnología. Haría 1, 2, y se me cierra ahí. Se me cierra ahí, no sé si me va a atacar o no. Bueno, no me voy a arriesgar, no me voy a arriesgar. También podría venir a por mí. Espera un momento, porque si le tiro la granada aquí, se supone que le tiene que dar, le tiene que hacer daño, ¿no? Se supone. Venga, vamos a tirar una granada, a ver qué pasa. Armadura frontal ha evitado todo el impacto, no lo entiendo, porque si son 3 casillas, las granadas son de 3, 3, por 3, ¿no? 3 casillas alrededor. Y bueno, pues le debería haber hecho daño, pero no se lo ha hecho. Así que es bueno saberlo, es bueno saberlo, que hemos gastado una granada un poquito a lo tonto. Bueno, tú te vas a quedar aquí en guardia, porque saldrá algún bichito, fin del turno, a ver qué es lo que hace el brau, 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 y efectivamente me acaba de cerrar el paso. Brau, 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 si mierda, o sea, mierda, mucha mierda, o sea, lo que acabo de ver. Tengo un problema, a ver, no, no tengo un problema. Tengo un problema si no lo mato, pero sí que, sí que lo mato, sí que lo mato, haga lo que haga, lo voy a matar. Tú, muere, o sea, tú, muere. Y ahora, avanzados por aquí. Ah, mira, como tengo la habilidad, la he mejorado antes, después de utilizar el súper rápido este que he utilizado antes, se tenía que enfriar un turno. Ahora se ve que no, ¿no? Vale, genial, pues vamos a pillar más ayuda por aquí. Oh, oh. Bueno, a ver, ¿qué vas a hacer, bichito? ¿A por cuál vas a ir? Uno, dos, vale, me voy a alejar lo suficiente, lo que pasa es que lo mismo, hace uno, dos y me cruje. Bueno, aquí no puedo hacer nada, me va a dar igual. Y tú lo mismo, o sea, te vas a poner aquí. Este estaría más cerca, estaría más cerca, casi, es que casi que prefiero arriesgarme con él, ¿no? Fin de turno, a ver qué hace. Blah, blah, pues se va por ella, se va por la ingeniera, y no la ha dado, no la ha dado, perfecto, perfecto porque este desde aquí le puede dar en la espalda, en la espaldota, este también. Vale, nos cerramos ahí, o sea, muere bicho malo. ¡Toma! 28, lo acabamos de reventar al súper malo, bicho malo, y no le voy a avanzar una casilla, porque si no, la dejamos a ella encerrada, y no queremos dejarla encerrada. Vale, muy bien, tú te vas a quedar en guardia, porque va a salir aquí un bichito, un bichito intelectual, de esos allí, bueno, muy intelectual, no sé, aunque estos son más estúpidos y más tontos, que morder una piedra. Hay que ver crecer el césped. Toba, estás en toda la boca. Vale, pues vámonos chicos, vámonos, vámonos, cowboys de la galaxia. Vamos a avanzar por aquí, ahí tenemos munición, vale, perfecto, sigo avanzando, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que te espero, bichito. Vamos ahí, con la guardiana también, el arma de la guardiana mola mucho, es un rayo que parece criogénico, que hace bastante daño a los enemigos, pues si tú te puedes mover poco, pero vale, pero bien, tú no lo ponente, bla, 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 bla. Esto es luego ya, cuando estemos aquí, que hemos limpiado la zona, ¿eh? ¿Veis? En esta parte de aquí, arriba, pues lo vamos a tener más sencillo, no, no, no lo vamos a tener más sencillo, lo tendríamos más sencillo si empezáramos a dar vueltas y nos los cargáramos antes de llegar aquí, porque una vez que estemos aquí, salvo en este caso que tenemos dos casillas, para pasar por su lado e irlo storeando, pues como nos metamos por aquí, bueno, sí, sí, y sí que algo se puede hacer y así vamos más rápido. ¿Qué quiero saber después de terminar este mapa? A ver si, no sé, si se complica un poquito más el juego, o se, eh, tiene más componente, más algo, que no sea tan arcade, es que es muy arcade, juego mola, pero es muy arcade. Vale, vamos por aquí, y, 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 tú, sí, tú te vas a encargar de este bicho que va a salir aquí, escoperadazo, turno del oponente, tú, 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 una cosa que estos monstruos, o sea, te dan monedas y te dan cosas para mejorar, ¿no? según matáis los bichos, es la sensación que me ha dado a mí, luego lo veremos cuando salga el resumen del final de la misión, pero, hombre, pues, que te compensen en el estilo de que te vayan subiendo de nivel a los personajes, o sea, de nivel, por ejemplo, más fuerza, más rapidez, no sé, más agilidad, más posibilidades de acertar, aunque aquí esto, eso te acaba yo y rey, o sea, lo de las probabilidades estadísticas, el logaritmo que han hecho, es igual, lo mismo, o sea, muy arcade, si estás cerca le das, si estás lejos tienes posibilidades de fallar, pero bueno, por lo menos por aquí, o sea, todavía lo que no he visto, eh, que esto, eh, pues es digno de, de alabar, que no han hecho un, un crítico cero, o sea, un posibilidad de, de crítico cero, o de 100%, de tenerle encañonado, cara a cara, ahí al personaje, y de repente, que, que, que llegues ahí, que le veas el fusil en la cara, que se lo metas en la boca, o sea, ahí, al, al más puro estilo, peli de estas, que, que, que da un poco de cosa, y que te haga, un crítico cero, o sea, que, que no le hagas nada de daño, por lo menos, oye, eso lo tiene, vamos, tú ya, te lo has cargado, ¿no? ¿Se lo ha cargado o no se lo ha cargado? Ya no sé si se lo ha cargado, si ha salido el bicho, si no ha salido, bueno, vamos a seguir avanzando, debería haber ido con este personaje, pero, mejor, porque así recargo munición, bra, 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 vamos, bicho rojo, vamos, bicho rojo, que lo llevas claro, bicho rojo, vale, ahí, munición a manchalba, este tiene menos, pero como tiene muchísima potencia, ya lo habéis visto, y si hay un bicho dentro, ¿qué? Mira, aquí hay una apertura, en estos, de estos agujeros salen los bichos, vale, 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 por si acaso, fin del turno, vale, nos vamos a tener que dar mucha prisa, bueno, lo mismo no tanta, a ver, tú llegarías hasta aquí, tú de momento no vas a abrir, vale, no vas a abrir, y tú, tú, te vas a quedar, venga, no, vamos con todos, vamos con todos, vamos a hacerlo rápido, fin del turno, se acerca, se acerca peligrosamente, ahora ya sí, entramos, lo sabía, vale, tenemos un pequeño problema, tenemos un pequeño problema, con una fácil solución, pues claro, que tiene fácil solución, ¿a que sí, bichito? todo va, también le podemos dar una patada, lo que pasa que la patada le aparta y no me lo hubiera cargado, fin del turno, vale, van a seguir saliendo bichos, si hay un barril explosivo o algo, le disparáis al barril y esto se sella, pero también tiene un número limitado de bichos, no van a estar saliendo continuamente los bichos de aquí, vale, este me lo llevo a esta parte, porque solo tengo dos de la recortada, con este jack, lo he recargado hace nada, vamos a ponerle, ¡ah, no! porque me he movido y no le puedo poner la ráfaga de disparos, para hacerle un crítico, pero bueno, venga, entre los dos nos lo cargamos, ¿a que sí? esto no es ni computadora ni nada, muera, muere, 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 vale, pues muere otra vez, o sea, y ahora, patada, ¡ah, lo puedo, lo puedo darle la patada, porque está en diagonal, joder, pues nada, no me queda otra, tú te vas a quedar aquí, vigilando, ahora, vamos a vigilar, pues si sale otro bicho, tú avanzas, y se sigue acercando el ráfaga, eh, tío, ¿por qué no has disparado? no, no, no entiendo por qué no has disparado, vale, 30, con Jack, eh, ¿por qué no puedo pasar? ¿no puedo pasar? no lo entiendo, ¿por qué tengo que abrirlo aquí? héroe requiere, ¿qué ponía? héroe requiere tierra, de verdad que, no he entendido lo que ponía, primero completa la misión, ¿cómo que primero completa la misión? ¿qué es lo que me falta? así se hace, ostras, héroe requiere tierra, requerida tierra, joder, me acabo de quedar, final del turno, bueno, el gruñun debe estar ya por aquí, o sea, casi que nos esperamos que entre, ¿no? a ver, pues, ah, terra, ella se llama terra, entonces, ya tengo toda la información que necesitábamos, salgamos de aquí, vale, ir a la salida, perfecto, perfecto, pues no hace falta cargarnos a los, bra, 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 pues completada, misión bastante sencilla, a lo mejor debería haber investigado por aquí, ¿ves? luchadores sobrevivientes, 3 de 3, rondas para la victoria, 15 de 2, por matar monstruos, sí, monedas, monedas y chip, secreto descubierto, que te dan chip también para, para, para subirles las habilidades, bueno, es otra manera de hacerlo, pues sí, mira, ahí me equivocaba, si matáis a los bichos, sí que podéis subir la habilidad a los personajes, ¿vale? eso mola, terra, según los informes, aquí se procesaba una especie de mineral extraño, más que extraño, diría ilegal, los hombres de negocios tienden a establecer una producción sucia en planetas sórdidos para no tener que pagar una licencia, además de eso, no encontré nada útil en la terminal, pero había una tarjeta de acceso al edificio de administración en la caja, la sala del director de la estación debería estar allí, si puedo hacer a su computadora tendré un mapa de todo el complejo, bueno, pues antes de nada, vamos a ver, actualizaciones, actualizaciones, tenemos 11 de chips, este ya le hemos puesto 2, a ver, tú no tienes nada, este personaje, el marine, no tiene nada, y ella sí, tecnología avanzada, más 15 de salud, tiene, joder, es que son 12, joder, y estos son 16, la siguiente granada, ¿sabes? pues este, aplicar, no tienen suficientes para la actualización, ¿cuántos tengo? Ah, que tengo 5, tengo 5, claro, vale, pues no tenemos nada para la actualización, armas, nada, tenemos las mismas armaduras, creado, vale, nada, 471, bueno, pues va a ser una partida de ahorro, por lo que se ve, vamos aquí, vamos aquí, que ya estamos terminando esto, a ver si cuando terminemos esta misión, yo que sé, nos vamos a nuestra base, o sea, sería genial, viajero, nuevo personaje, también nos encontramos un vagabundo, hace un rato, antes de que empezara este gameplay, un poquito análisis, un poquito contándonos, o sea, contándonos a vosotros, pues este juego nuevo de estrategia, que sí que está entretenido, pues me he encontrado un vagabundo, al principio, que era el que me decía que la basura, pues hay materiales, y de ahí hemos sacado la armadura, y un arma para reparar, miren quienes están aquí, guardianes reales, y un par de soldados, wow, un viajero espacial, en carne y huesos, hay un famoso explorador, de los confines de la galaxia, mi lema es, sobrevivir, cueste lo que cueste, ¿sabían que la larva de un monstruo espacial, quita la sed maravillosamente? oh, es un superviviente, que asco, por cierto, encontré un par de armas rotas por aquí, esta es una pistola con carga automática, no necesita municiones, what a cat, o sea, sin municiones, I love you, la quiero, la quiero esa weapon, es una carga para mí, quédatela, claro que sí, gracias, yo te ayudaré a sobrevivir con esa, y te aliviaré de esa pesada carga, tú no te preocupes, gracias amigo, justo lo que necesitaba, nunca hay suficiente municiones en batalla, eso es cierto, seguramente sea un arma de que le vamos a hacer nada, o sea, le va a tirar besos a los alienígenas, no se olviden de suscribirse a mi hiperblog, y hacer clic en la campana, buena suerte, eso, no os olvidéis de darle like al vídeo, bueno, que va, hacer lo que os de la gama, vale, buena suerte, vamos allá, hay nuevos tipos de equipos en el taller, vale, arma principal, oh, eh, esta me gusta, esta es la de terra, y ya está, armas secundarias, vale, a ver, arma principal, rifle plasmático, hombre, ya tengo, ella tiene ya un rifle plasmático, ¿no? y luego, el arma secundaria, municiones ilimitadas, este, 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 poner al héroe Barrett del equipo nuevo, a Barrett, venga, a Barrett, se lo ponemos a Barrett, Barrett, ahora tiene la recortada y tiene la pistola, ah, perfecto, perfecto, Barrett, ahora sí que va chetado, va chetado nuestro Barrett, vamos ahí, parece que esta es la última misión para salir de aquí, perfecto, la tarjeta funcionó, dejaron la tarjeta maestra del edificio de administración en una caja en la fábrica, qué sistema de seguridad tan complicado tienen aquí, por cierto, encontré un teletransportador personal en la fábrica, los reparadores lo usaron, Barrett, tienes que estar fuerte como un búfalo para algo así, parece como si te hubieran metido los intestinos en una licuadora, Marcus, los usaba en la academia, son útiles en batalla, bueno, pues comenzamos la misión, sí, Barrett tiene que ir, o sea, esa pistola de munición ilimitada la tenemos que probar, teletransportador, héroe Marcus, ahora puedes teletransportarte al ametrallador para que encuentres una mejor posición para disparar, me mola, estaría genial que esto simplemente fuese un tutorial de los personajes y de repente nos metan en una base donde poder hacer vehículos, donde poder nuestras defensas, donde investigar tecnología, sí, sí, muy a lo X-Con, ¿vale? pero al X-Con de Micropros hoy, bueno, a ver, vamos a abrir la compuerta, vamos a poner a Tera, abrir la compuerta, al artillero le ponemos aquí en primera línea, y a Barrett aquí también, venga, y final de turno, hey, un momento, que os he dicho que hay que investigar, investigamos, vale, ya está investigado, final de turno, otra cosa que me gusta, bueno, me he equivocado ahora, es que no he jugado todavía ninguna misión con, con mierda, con tiempo finito, con un contador que es algo que me da mucha rabia, que no, que lo que quiero es final de turno, vale, pues ahora ya estamos preparados, abre la compuerta, a Tera, allá que vamos, vale, este es bichito alienígena, ya te digo, 20 de daño, aquí, y el teletransportador, bueno, pues Barrett, vamos a probar lo primero tu pistola, de munición infinita, bueno, para cambiar las armas, ya lo estáis viendo, la flecha donde le doy, y todo eso, yo creo que no es necesario explicarlo, si tenéis cualquier duda, dejármelo en comentarios, que de este juego, no os voy a hacer ni caso, porque es súper fácil, o sea, me estaríais vacilando o qué, o sea, sería que me estaríais tomando el pelo, a ver, muere, o sea, muere, bicho malo, muere, la pistola, será de balas infinitas, pero, pero, falla, falla mucho, o sea, estaba muy cerca, como para fallar eso, ¿no? Fin de turno, alguna pega tendría que tener, vale, nos acercamos, vamos a ponernos aquí, te vamos a poner en, ey, porque no te puedo poner, con la pistola no le puedo poner en vigilancia, qué curioso, vale, pues ya son dos cosas, que, 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 que tiro la pistola, que no me gusta, están, pero, claro, balas infinitas, es que gana todo, las balas infinitas, ganan a todo, siempre, bueno, pues aquí tenemos dos puertas, que no sé si se van a abrir, o a lo mejor, esta es la que no se va a abrir, no lo tengo muy claro, todavía, vale, estas cosas todavía no las tengo claras, vamos a comprobarlo, vale, pues esta es la que no se abre, vamos a dividirnos, vamos a dividirnos, vamos a ir los, un poquito los más débiles, por así llamarnos, ¿no? Los que no tenemos el superadiestramiento militar, pues por esta parte, y el supermanine del espacio, pues aquí, va a ir solo, vamos supermanine, a ver qué tenemos, oh, what a cat, o sea, madre mía, todo lo que tenemos aquí, munición y todo, venga, pues ahora vosotros avanzar, porque es que podemos, hincharnos a gastar, vale, vale, estos rojos molan mucho, este, este es nuevo, no, este es de los, de los, eh, comipiedras, de los de que son más tontos que, que morder una piedra, y estos sí, estos son inteligentes, estos nos disparan, vamos a intentar que no lo hagan, vale, o sea, vamos a intentar que no lo hagan, ahí con la pistola, no, ah, bueno, tengo la super recortada, muere a 30, y va a estar a puntito, a puntito, vale, pues lo voy a matar con, porque a él, joder, es que le quito bastante, pero prefiero tener solo uno que nos, no, porque, o sea, porque has fallado eso, o sea, venga, vale, también por porcentaje, no, no, está bien, está bien, por porcentaje está bien, venga, vamos a ponerte aquí en vigilancia, por si viene algún bicho o algo, vale, 14, 10, este nos ha movido, no sé por qué, pistola infinita, toma pistola infinita, y me pongo en cobertura, con la pistola infinita, y ahora tú, yo que sé, o sea, vamos a acercarnos, vamos a darle con todo lo que tenemos, 40, y ahora le puedo dar patada, le puedo dar patada, me lo quito, ah, no le puedo dar patada otra vez, por qué, a Terra no le gusta dar patadas, a mí es la sensación que me está dando con Terra, vamos a ver esto que es, y es lo mismo, he abierto la puerta muy antes de tiempo, joder, es que, es que, venga, fin del turno, es que no sé con quién voy a coger munición, con quién no, vale, ya sé con quién voy a coger munición, wow, o sea, wow, vale, Terra tú te lo cargas ya, ¿no? Con esto te lo cargas, a ver, con la patada también lo mataría, sigue sin poder dar patadas, pues claro que no, o sea, para qué le vas a dar una patada, ¿verdad? Venga, muere, vale, y este que tiene granadas, este que tiene granadas, ah, pero me, no me pilla bien, no me pilla nada bien, pero vale, wow, este es nuevo, este es nuevo el bichito, vamos a cambiar, lo ponemos en vigilancia, para que venga lo que tenga que venir, y a ti, ahora ya sí, vas a dar mucha caña, y luego pillamos la munición, 30, 10, yo creo que este se lo va a cargar él, venga, wow, es que me encanta la machine gun, me mola mucho la machine gun, y todavía tendría otra descarga, a ver, con esto no, 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 de momento no, final de turno, esta que se vaya acercando, aunque no tiene munición, no tiene munición, ostras, pues a lo mejor la pistola le vendría mejor a ella, ¿no? Final del turno, toma, que buena, que buena, perfecto, porque se ha movido, pero no me ha podido atacar, no tenía demasiados, no tenía suficientes PA, y ahora yo, pues sí, sí, sí que te voy a atacar, o sea, toma, eso te lo cobes, y ahora el marine, que sí que le mola dar patadas, en todo el bichito, y ahora, que no quiero gastar más de la recortada, nos ponemos aquí, y ejecución mortal, vamos, Terra, que no sé qué vas a hacer, ya sí sé qué vas a hacer, desde distancia puedes, qué bueno, podemos curarnos de distancia, genial, genial saberlo, vale, aquí tenemos munición, aquí tenemos medikit, aquí también tenemos munición, final del turno, venga, vamos a darnos prisa, a ver si terminamos esta misión rápido, para ver, si nos vamos a otro planeta, si salta alguna cinemática, si descubrimos un poquito más, de este curioso juego, vale, el medikit no lo vamos a llevar, esta no se va a quedar aquí, porque no tiene munición, ni tiene nada, así que, que les acompañe, por si viene algún bicho, vale, pillamos la munición, volver a cargar, tú pilla el botiquín, para algo nos valdrá, bueno, pues más cuatro de salud, y la próxima munición, para ella, pero antes, tenemos que avanzar, vamos a poner al marine, en primera posición, le vamos a poner en primera, línea de fuego, por si vienen bichitos, que aquí hay niebla, vale, no hay bichitos, comunicarse con la computadora, del director de la estancia, que es lo que tenemos que hacer, vale, tú te vas a quedar detrás, de él, y de él, más que nada, porque es quien no tiene munición, vale, ahora, él, va a dar un poco de cobertura, para que ella pueda entrar, y coger la munición, y él también, aquí, vale, le vamos a poner en, en guardia, vamos a cambiarle el arma, que con la pistola, no podemos ponerle en guardia, le ponemos en guardia, y ahora ella, ya sí puede, puede coger la munición, oh, bicho, bicho, vale, me he arriesgado, podría haberla liado, ahora mismo, al final del turno, a lo mejor debería haber entrado, primero con el marine, veis, este tipo de cosas, en los juegos de estrategia, por turnos un poquito más serios, pueden hacer, que pierdas la partida, totalmente, en XCOM, por ejemplo, en el antiguo, un alienígena habría salido, te hubiera lanzado algún, algún arma de plasma, y te habría destruido el muro, se habría cargado a estos dos, y llevarías media hora de juego, tirado a la basura, directamente, que juegazo, que juegazo, me acuerdo yo, ahí por las noches, noches de verano, hasta las tantas de la madrugada, que ya te la van a lo mejor, las tres de la mañana, y luego por la noche, es que daba, el juego daba hasta miedo, había momentos, que yo lo tenía que dejar, digo, bueno, ya lo dejo esta mañana, cuando amanezca, con esa musiquita, que había de tensión, de esa animación, de bichos morados, cuando salían los alienígenas, decían, y saltaban del platillo, y tú decías, madre mía, o sea, cómo bola este juego, en las, en las, entre escondidos, entre las alpacas, de no sé, esas naranjas, que ibas destruyendo, a medida que, que ibas disparando, con las ráfagas, cuando no sabías, dónde estaba, localizado el alienígena, bueno, es que, es que me pongo a hablar, de eso, y no sé, no sé, me vienen, me vienen muchos, muy buenos recuerdos, me vienen muy buenos recuerdos, a ver si, realmente, YOLO, hace, el juego, que todos esperamos, con, con Fonyspawn, lo bueno, que bueno, ya os lo he comentado, alguna vez, no, bueno, lo malo que se retrasa, para navidades, que se retrasa otra vez, lo bueno de eso también, que dijo que era, pues para, para mejorar el título, o sea, que se lo está tomando con calma, y bueno, la otra muy buena cosa, que, que claro, yo ahora con, con Gear y todo eso, y que el pase de, de Microsoft, de Xbox, merece tantísimo la pena, porque merece muchísimo la pena, en las cosas como son, tú, te vas a ir de aquí, ya, pues, lo vamos a tener, Fonyspoint, va a salir en el, en el Game Pass, vale, o sea, lo vamos a tener ahí, vamos a poderle dar una oportunidad, y no sé, yo creo que si, es el juego, que, que es, no sé si sale en físico, no lo he mirado, ah bueno, sí, sí, ahí, o sea, me va a pillar, incluso la edición, de, de 200 pavos, que me parece que valía, con la caja, y todo el rollo, pero claro, primero tengo que ver, si realmente, va a ser, un, un X-Con, va a ser un X-Con, de esos, de los, de los de, de los de antes, o sea, por lo menos, con la jugabilidad de antes, con los gráficos de ahora, claro, y con todo lo vuelo de ahora, a ver, toma granada, vale, muy buena, muy buena, terra, ahora que, ahora que hacemos, a ver, y con la pistola, le puedes meter ahí, porque, ya sería, bombazo total, eh, a ver, joder, es que no, no se lo cruje, prefiero gastar munición, ir a lo seguro, ah, toma, 16 ahí, de daño, y ahora por los gruñun, estamos preparados a por los gruñun, pues estamos preparados a por los gruñun, a ver quién es el que, este, es el que tiene teletransporte, eh, necesito un teletransporte, vamos a dejarle que se acerque, vamos a dejarle que se acerque, oye, aquí tenemos munición, eh, tienes munición, tú ahí andas, tú te vas a ir acercando hacia, hacia la caja de munición, final de turno, a ver si tiene ninguna sorpresa, y simplemente son estos dos gruñun, vale, vale, tengo un teletransporte, esperándote justo para ti, ah, pues no, mierda, o sea, y después del teletransporte, podría avanzar, lo probamos, venga, vale, me teletransporto aquí, y ahora, bueno, no está mal, no está mal, vale, vamos a hacerle, una triangulación, sí, me lo iba a acercar a la munición, pero, vamos a hacer otra estrategia, está vendido, o sea, haga lo que haga, está vendido, rar, 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 vale, pues, toma, toma rayo, bicho, espero que la mesa no me pare el impacto, toma, armadura frontal, que armadura frontal, si le he disparado por la espalda, pero muy por la espalda, vamos a ver, venga ya tío, o sea, hay que darle totalmente vertical por la espalda, eso es lo que parece, a ver, serían dos, y dos, eh, dos, y me ataca, es que no sé si ponerle aquí entre la, o dejarle donde está, como cebo, o me lo llevo por aquí, venga, me lo voy a llevar por aquí, sería, en diagonal no, no puede venir, ¿no? A ver, vamos allá, a ver qué hace, rau, 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 pues yo creo que bastante bien, ¿no? Ahora, eh, nos arriesgamos, hombre, aquí está bastante vertical, 20, toma, vale, no es totalmente vertical, pero hay que darle bastante en la espalda, o sea, vamos a ponerle aquí, tú, a ver, el teletransporte, ah, solo tenía uno, hey, ¿qué hay aquí? No lo podemos ver, tú vas a pillar la munición, porque te hace falta, necesito la munición, ahora mismo vamos un poquito cojos con este personaje, vale, necesito este personaje, pilla la munición, y continuo a viaje para acá, uno, dos, no hace nada, y tú para acá, y tú, y tú para acá, vale, final del turno, rau, 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 vale, pues, eh, perfecto, y tú también te podrías poner detrás, casi, ¿no? a ver, no, armadura frontal, vale, me acabo de dar cuenta que es que te lo pone, ¿sabes? Te pone cuando le vas a hacer daño y cuando no, ¿te puedes mover un poco? No te puedes mover, bueno, no pasa nada, no pasa nada, no hay problema, final del turno, a ver, a ver, a ver, ahhh, tenías que disparar después, tenías que disparar ahora, ahora es un buen momento para disparar, toma, bueno, son muy débiles por la espalda, por lo que, por lo que se ve, ¿no? Bueno, y tú que ya tienes munición, que te desplazas bastante, vamos a ver qué es lo que hay en esta sala, y tú también, vamos todos, bueno, misionaza, misionaza, ¿qué estamos haciendo? Vale, nos acercamos por aquí, final del turno, ahí hay, ahí hay munición, perfecto, 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 bueno, estos que se quedan aquí, final del turno, vamos a ir rápido, final de turno, final de turno, ¡ah! Venga, vale, no pasa nada, por si acaso, final de turno, mierda, vale, pilla la munición, genial, y ahora, la dejamos ahí esperando que salga el bicho, tú, exactamente lo mismo, toa, y toa, vale, no ha muerto, pero va a morir ahora, perfecto, vámonos, menos mal que me los he traído en el último momento, oh, oh, eh, me arriesgo, no, vamos a esperar aquí, pasamos turno, y ahora ya sé, a ver qué hay, ah, otra computadora, y entonces, ¿qué es lo que hay aquí? También quiero verlo, ¿qué es lo que hay ahí? Vale, vamos a ponernos por aquí, a ver, a ver, quítate de en medio, que si no, no podemos pasar, ahí va, vale, final del turno, a ti te vamos a dejar vigilando, por si de repente sale algún bicho, porque es que si vemos que aquí ya no hay nada, lo exploramos, y nos centramos ya en esta parte, que es la que creo que tenemos, perdón, la que creo que es donde tenemos que ir, vale, no hay nada, ¿no? Vamos a asegurarnos, esto rojo, no hay nada, no hay absolutamente nada, vale, pues por ahí no hay nada, sí, hay otra puerta, espérate un momento, que hay otra puerta, tío, no podemos dejar esa puerta ahí, seguramente se puede abrir, cuando abramos esto, vamos a asegurarnos, vamos a asegurarnos con el marine, vamos, vale, no puede entrar, hostia, si el marine no tiene munición, no tiene munición, pero tiene la pistola, venga, pues con la pistola, este sí que tiene munición, vamos a darle apoyo, parece que no viene ninguno, podemos ir más rápido, luego también, por ejemplo, una vez que has matado a los enemigos, pues sigue, sigue con los turnos, eso lo podrían quitar, ¿no? Es decir, bueno, pues ya os podéis mover libremente, ir hacia la zona que queráis, si ya no hay enemigos, vale, final de turno, vamos a acercarlos, tú vas a entrar por este lado de aquí, de momento en cobertura, final del turno, este que es el más pesado, el que más tarda en llegar, que vaya el primero, esta va a ir detrás, final del turno, y ahora ya sí vamos a entrar, vamos a ir entrando, se queda justo ahí, bueno, podemos entrarlo, aunque no va a disparar ahora, pero se queda en cobertura, tenemos ya aquí un alienígena, no tener ahí el teletransporte, vale, pues me van a quitar algo de vida, pero no me queda más remedio, joder, que de munición, no tenemos más remedio, lo más importante ahora mismo es ella, que se queda aquí atrás, porque tiene el medikit, desde aquí no creo que me dé, final del turno, no se han movido, no sé por qué, no sé por qué no me han atacado, no me entiendo, que me alegro, o sea, me alegro, de que no me hayan atacado, vale, o sea, a 40, a punto de morir, y patada, ah, no le puedo meter la patada, pero le puedo dar con la pistola, tampoco le puedo dar con la pistola, vaya hombre, y puedo lanzar la granada, sí, pero aquí no, o sea, la puedo lanzar por aquí, no, madre mía, este es un despropósito, vale, pues venga, a pistolazo limpio, y tú igual, o sea, no se está moviendo, no están haciendo nada, se han quedado congelados, fin del turno, vale, ha huido de mí, no voy a gastar munición, maldito bicho, asqueroso, toma ya, armadura trasera, con eso no contaba, bueno, pues otra cosa, que acabo de aprender, vale, 40, no me queda otra, no me queda otra, desde aquí, tengo bastantes, probabilidades de que, no, no me voy a arriesgar, prefiero que me quite algo de vida, ay, no me quita vida, porque se ha pirado, está, está cojolado el bicho, toma, 25 ahí, que te acabo de quitar, y ahora, es un muy buen momento, para lanzar una granada, ah, pero no puede, no puede, qué pena, o sea, pero qué pena, nada, patada tampoco, pues con la, con la pistola, venga, 5 de daño, uno menos, y otro menos, ah, no muerto, no muerto, tendrás que hacerlo tú, desde ahí, perdida, ah, al final de turno, nos va a atacar, ah, pues no, que, que se ha quedado, confusión o algo, no sé por qué no ataca, muerto, vale, pues a por la munición, genial, tú tienes munición, no, este más o menos, tiene, más o menos, la que no tiene nada, es ella, verdad, tiene uno, venga, vamos a abrir la compuerta, y se han abierto las dos compuertas, wow, o sea, creo que es la, pues la misión más larga, que he hecho hasta ahora, vale, a ver, final del turno, cogemos esta munición también, es que ir para allá, va a ser muy largo, ¿no? ¿Quién es el que más se mueve? él, él es el que más se mueve, pues vamos a hacerlo, final del turno, final del turno, porque aunque sea un vídeo, simplemente, pues un poco primeras impresiones, un poco, pues para ver el juego, pues a mí me gusta jugar a mi manera, y mi manera es mirarlo todo, investigarlo todo, vale, vamos, que te espero, ahí, le ponemos en cobertura, o sea, aparece algún bicho, que vaya detrás también, por lo que pueda salir, muy buena, y ahora el siguiente, muerto, vale, le ha hecho gracia, matar bichos, le hace gracia, el cowboy de la galaxia, vale, vamos para acá, lo dejamos en vigilancia, genial, o sea, un montón de munición por aquí, mola mucho, vale, tú te sigues desplazando, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, me voy a quedarme sin PA, mira, aquí tenemos otra, otro de esos bonus, imprescindibles, que me gusta a mí, para lo dejártelos, bueno, en salud está bastante bien, de munición también, muere, bueno, casi, ha muerto casi, pero ahora ya sí, vale, vamos a ponerla aquí, tú coge la munición, no tienes puntos de acción, vale, no hay bichos, y me lo llevo, a ver qué va a ser, aquí de momento, podéis esperar, mientras viene el cowboy, y cogemos esto, a ver qué es, record de drones, hallazgos de la investigación, número 8, no se puede detectar, al personal de la estación, según los registros, varias docenas de trabajadores, desaparecieron del complejo residencial, sin dejar rastro, vale, pues volvemos, nos vamos, nos vamos, final del turno, a ver, yo creo que le vamos a esperar, antes de abrir, vale, pilla esto, primero, que no sé qué hice, volver a cargar, tú vas a pillar el minikit, y tú vas a seguir andando, para volver con tus compañeros, qué pena que no poder, abrir esta puerta de aquí, para ir más rápido, final del turno, vale, vamos por aquí, ostras, se me está pasando el tiempo de gameplay, para luego subirlo y todo el rollo, pero bueno, es que quiero verlo, quiero ver realmente, si ahora que salimos de la base, qué es lo que va a pasar, si vamos a ir a otro sitio, a otra estación, a nuestra propia base, a otro planeta, si va a salir alguna animación de la nave, si podremos conducir la nave, para viajar por el espacio, que oye, veis, eso por ejemplo, sería otro cambio, que le sentaría muy bien, a lo mejor, reclutando soldados, de estos de, galácticos, para ir a planetas, un poquito más difíciles, dependiendo del nivel de dificultad, de los, no sé, a lo mejor un poquito más libre albedrío, sin, no sé, o sea, es que da para mucho, de verdad, o sea, da para mucho el juego, vale, final del turno, vamos a entrar, wow, o sea, vas a pillar por todos los sitios, bichejo, pero por todos los sitios, no lo sabes tú bien, o sea, no lo sabes tú bien, ok, final del turno, wow, 17 ahí, le he dado toda la espalda, que bien, veis, eso por ejemplo, también estaría bien, que cuando pusieras al personaje, que creo que no se puede hacer, si por ejemplo, lo doy aquí, no, si mantengo, no, o sea, no hay flechita, para dejarle la dirección, que tú quieres, vale, métele un rayazo al hacer, rayazo, láser, y ahora tú también, o sea, palma ahí, nos ponemos ahí, nos ponemos en guardia, de lo que pueda venir por ahí arriba, ah, que no tiene munición, no tiene munición, bueno, pues no pasa nada, esperemos, esperemos tener suerte, que hemos tenido, a ver, con terra, abrimos aquí, joder, tenemos ahí un nido, esto es mucha información, descifraré esos datos más tarde, vale, ir a la salida, bueno, ir a la salida, o no, que quiero saber, que hay aquí, pues no hay nada, vale, fin del turno, va a salir bichito, no sale bichito, nos vamos, vamos a dejarla, ella, en guardia, para que el pesado, el marine pesado, el que se mueve más despacio, pueda ir avanzando un poco, lo sabía, toa, y, toa, y ahora ya sí, a ver, cuánto puedes mover, ya para el siguiente turno, no tienen nada que hacer, nos vamos, nos vamos aquí, misión completada, fin del turno, lo que pasa, hombre, es que estos son monedas, ¿no? o sea, ¡ah, sin munición! Bueno, no pasa nada, no pasa nada, porque este, sí que tiene munición, no, 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 bueno, le tenía que haber dado en diagonal, no problem, venga, acércate, bichitos, a, toa, reventada ahí, vale, nos vamos, vamos, Terra, primera en llegar, última en irse, bueno, pues 50, 50, 80, 50, vamos a poder construir el otro arma de plasma, si queréis, a ver, listo, descifré todos los datos necesarios, incluso tuve acceso al registro de seguridad, según las imágenes de la cámara de seguridad, la unidad alfa se dirigió a los elevadores del sur, elevadores, hay un complejo subterráneo aquí, probablemente un almacén secreto para mercancías ilegales, creo que no nos vamos del planeta, bueno, debe haber algo importante si enviaron a la unidad alfa, parece que esa era una nuestra, parece que esa era nuestra misión, averiguar la producción ilegal que la corporación estableció aquí, y ya está, este sería el último, o sea, este sería el último, la última misión, que hay en el remolque, una espada, uno de los basureros debe haberla perdido, es peligroso ir solo, toma esto, Jin tiene una espada militar especial, joder, me gusta una espada, vale, por aquí seguiríamos, bueno, pues, no puedo enseñaros más, no puedo enseñaros las armas, yo voy a seguir avanzando, a ver si hay algo, de lo que me he imaginado, hay algo, de lo que he soñado, en este juego de estrategia por turnos, de verdad, si hay alguna compañía que esté, haciendo un juego de estrategia por turnos, tengo muchísimas ideas, tengo muchísimas ideas, y además, o sea, yo, os las doy, gratis, o sea, ni cobro ni nada, y lo hago con muchísima ilusión, y sobre todo, con muchísimas ganas, de encontrar ese juego de estrategia por turnos, o por lo menos, ayudar a crearlo, que, que, que de verdad, o sea, veo juegos con un potencial increíble, y que siempre se quedan ahí, se quedan como a medias, se quedan como, a medio camino, joder, ya que has llegado hasta aquí, por qué no avanzar un poquito más, y llegar un poco más lejos, nos vemos, nos vemos, soy SolBogui4KTV, retransmitiendo, desde lejos, vamos a crujirlos con la espada, 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 Gracias por ver el video.